Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Cocinando con Violetas, recetas de cocina. Miren, aquí estoy con mi gabachita. Les voy a mostrar cómo hacer un pie de pechugas de pollo. Muy sabroso y fácil. Pero lo primero es tener la masa lista. Yo ya tengo mi pechuga de pollo cocinando. Bueno, aquí tengo dos tazas de harina. Yo tengo la harina integral, pero lo pueden hacer con harina de todo uso. Aparte de esto, ya tengo aquí medidas las dos tazas. Yo utilizo este medidor, pero lo pueden hacer con una taza de café. Como ustedes prefieren. Aparte, tengo una pizquita, lo que es así ve, pizquita de sal. Tengo una cucharada de vainilla para que le dé un saborcito. Tengo un huevo. Le vamos a colocar el huevito. Y una barra de margarina. Esta es una barra entera de margarina. Entonces, ya se la colocamos. Y esto no necesita mucho amasar. Simplemente, le vamos a ir integrando todos los ingredientes hasta que se forme una masa. Aquí ya tengo la masa. Miren, está bien bonita. La vamos a colocar en un nylon. Así. Y la metemos a la refri por una hora. Estamos haciendo el relleno para el pay de pollo. Aquí tengo espinaca. Le voy a colocar un poco del sofrito que yo preparo. Este tiene cebolla, ajo, chiles, pimientos, aceite. Y un poquito de cilantro. Y picadito o en el procesador. Ya les voy a compartir la receta con todo mi amor. Entonces, vamos a sofreír esto. Y le vamos a colocar las pechugas de pollo ya desmenuzadas. Esto es para el relleno del pay. Y lo sofreímos. Esto lo vamos a sofreír bien. Le vamos a colocar un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Esta es mi medida. Ustedes ya saben. Entonces, lo vamos a sofreír. Y esto va a ser para el relleno de pay de pollo. Aquí tengo ya la masa. Ya estuvo una hora en la refri. Ahorita lo que voy a hacer es tirarla bien. Acá tengo un Pyrex. Lo pueden hacer en un Pyrex o en varios pequeños. Como ustedes quieran. Aquí tengo el Pyrex. Le voy a colocar el aceite en spray. Que es el que yo tengo para que no se me vaya a pegar. Y voy a estirar bien la masa. Y la vamos a colocar en el Pyrex. Aquí ya coloqué lo que es la masa a mi Pyrex. Y le vamos a hacer unos hoyitos. Para que se cosa bien. Y ahorita le vamos a colocar lo que es el relleno. Esto se lo hacemos así. Ahorita le colocamos el relleno. Este es el otro paso. Miren que delicia de relleno. Este es el Pyrex. De pechuga de pollo. Le vamos a colocar todo el relleno. Para que quede bien bonito. Y ahorita viene otro paso que ahorita se los comparto. Aquí le vamos a incorporar lo que es tres huevos. Un poquito de leche. Acá lo vamos a integrar. Le vamos a colocar una pizca de pimienta. Una cosita así. Y una pizca de sal. Así está mi medida. Y lo incorporamos. Ahorita le colocamos dos cucharadas de maicena. Lo que es la fécula de maíz. Lo integramos y le colocamos dos cucharadas de fécula de maíz. Lo que es la maicena. Y lo incorporamos bien. Y esto se lo vamos a colocar al relleno. Lo vamos a ir incorporando que no quede grumo. Bien incorporado. Que no quede nada de grumo. Esta mezcla ya está. Y le vamos a colocar lo que es queso mozzarella por encima. Un poquito de queso mozzarella. Ahí está. Con su quesito mozzarella. Y le vamos a ir incorporando lo que es los huevos. Un poquito para que se vaya integrando todo. Y que se vaya la mezcla de huevos para abajo. Y esto se va al horno. Lo vamos a poner al horno a 350 por unos 50 minutos. O dependiendo el horno que usted tenga en casita. Lo va chequeando. Le va poniendo un cuchillo o un tenedor en medio. Si ya sale seco. Es porque el pie ya está. Mi horno es pequeño. Entonces esto se va al horno. Y ya vuelvo. Mis amores. Aquí les presento el pie de pollo. Huele riquísimo. Aquí ya tengo el cuchillito para partirlo. Voy a esperar que se enfríe un poquito. Porque está caliente. Y si lo parto caliente. Se me puede desboronar. Entonces hay que esperar que se enfríe un poquito. Para partirlo y saborearlo. Mis amores. Este pie. De pollito está riquísimo. Aquí lo tienen. Miren. Está bien calientito. Pero no me aguanté. Miren que delicia. Ya le corté. Un pedazo. Le puse vegetales. Estos vegetales. Solo le coloqué. Aceitillo. Sal y pimienta. Y lo metí al microondas. Cebolla y chile pimiento. Eso fue todo. Un aguacatillo. Miren que delicia. Y aquí les comparto. Está todavía bien caliente. Ese quesito también está bien derretido. A ver, a ver. Miren mis amores. Qué delicia. Chiquísimo. Provechito. Yo voy a saborear. Mi. Pie. De pollito. De pechugas. De pollo. Está riquísimo. Provecho. Dios los acompañe. Dios los bendiga. Y gracias. Por el apoyo que me están dando. Y aquí tienen el pie. De pechugas de pollo. Bye bye. Bendiciones. Provecho.